Tu sangre habla mejor que todo el clamor Que en esta tierra hay justicia para mí Separa mi favor, Jesús tu sangre es Tu sangre, tu sangre habla mejor que todo el clamor Que en esta tierra hay justicia para mí Separa mi favor, Jesús tu sangre es Que nos puede perdonar, que nos puede completar Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre Que te da otro corazón Y te hace amigo de Dios Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre Tu cruz habla del amor De su corazón Un camino no sabio Me acerco con valor Sin confianza tena Jesús tu sangre es Que nos puede perdonar, que nos puede completar Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre Que te da otro corazón Y te hace amigo de Dios Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre Gracias por la sangre Gracias por la cruz Gracias por la cruz Gracias por la cruz Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre Gracias por la cruz Gracias por la cruz Gracias por la cruz Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre Gracias por la cruz Que nos puede perdonar, que nos puede completar Que nos puede perdonar, que nos puede completar Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Gracias por la cruz 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 Jesús, solo de Jesús la salve.